No olvide que este viernes negro toca madrugar de toda la región, haciendo que el viernes negro les dicen que es su champions, 40 millones, rebajas en 9000 tiendas del área metropolitana. La gripe empieza pronto este año. Parece una variante desconocida de la gripe. Los expertos admiten estar perfechosos. Eso es un hecho constatado. Última hora. Tiene la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela. Nunca nos va a pillar de improviso. No hay creer, han cerrado los puentes de su guerra. Es un peligro real. No hay suficientes vacunas para la población. No es motivo para el pánico. Una ciudad entera en cuadro. Conocida como Dinero Mortal, Central Park se ha convertido en un cementerio. Llegan informes de apagones, fugas de gas, incendios, el gobierno no va a ser. La gente de Nueva York necesita a todas las unidades. Incendio en Houston y Pete, personal sanitario está muerto. No disponemos de recursos. Los trajan como animales. No es lo nuestro, no estamos preparados. Nos activaron. Sabíamos que la situación era mala. Peor de lo que creían. Somos la élite, agentes encubiertos no igualificados. Nos llaman cuando todo lo demás fracasa. No tenemos reglas ni límites. Nuestra labor es proteger lo que queda. Somos tus camaradas. Tus camaradas. Somos tus vecinos. Tus vecinos. Y hasta somos... Amigos. Amigos. Cuando nos llaman. Lo dejamos todo. Todo. Somos... The Division. Yeah. Bueno, creo que, chavales, como ha presentado la señorita... De... La voz sensei. Estamos aquí en The Division. Y bueno, vamos a crear el personaje. Primero vamos a mostrar un poquito cuáles son las características que hay... Para poder crearlo. Y bueno, lo de siempre primero es mujer o chica. Primero vamos a ver cómo serían las mujeres. Y luego llamaré el varón, que va a ser el personaje principal. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a ver, a ver. Mujer. Vamos a elegir su tono de piel. Por ejemplo... Lo que sé. Mmm. Mmm. Ti, ti, ti. Esta es la nega, no sé. Y dependiendo... La raza que elijas, por así decirlo... Le puedes cambiar el tono... De piel. La 8. Esta está mola, eh. Está guapa. Otra neguita. Chinita. Hostia, no me gusta mucho esa cara, eh. Vamos a ponerla, por ejemplo, así. Tono de piel. Así. Color de iris. Vamos a ponerle... Eh... Vamos a ponerle en verde. Vamos a ver qué tipos de peinados pueden llevar... Las señoritas de The Division. Enrapao. Pelo corto. Pelo corto. Pelo corto para la derecha. Bueno, creo que es la izquierda, mirando... Siendo él. Pero bueno. De aquí es la derecha. El peinado que estaba de... Natural. Y luego este otro. Este me gusta con la coleta. Bastante guapo. Aquí también puedes personalizar el color del pelo. Para aquí mayor. Marcas cicatrices. Cicatriz 1. ¿Dónde está? Cicatriz esta. Esto se nota bastante. Otra cicatriz. Otra cicatriz. Pedazo cicatriz. Madre mía. Pintura facial. Pues bueno. Nunca ha sido mucho en los videojuegos de las pinturas faciales. Pero por lo que veo puedes elegir la pintura facial y también puedes elegir el color de la pintura misma. Así que... ¿Veis? Por ejemplo así. Pero lo dicho. O sea, yo no soy de pinturas faciales. No me gusta nada. Me gusta siempre que sea más... La cara al natural. Lo que viene a ser. Pero bueno. Tenéis bastantes pinturas faciales. A los que os gusten tipo así el rollo... El rollo militar, ¿no? Eh... Tatuaje. Hostia, mira que guapo tú. Esa traducción de tatuaje también puedes ponerla. Para que se vea más o menos. Guau. La pedazo araña. Jojo. Calaverica. Calavera con dados. Calavera mexicana, si no me equivoco. Hostia. Hostia, qué bonito este de las rosas, ¿no? Le queda muy bonito. A una chica sobre todo. Los pajaricos. El mítico corazón con la espada clavada. Muy chulo también. Esto no sé lo que es. Hostia. Muy pepino este, eh. Este no lo veo muy bien. Una estrella y no sé lo que es eso exactamente. Puede ser otra estrella, no sé. No lo veo bien. Bandera americana. Bandera americana. Un dragón puede ser. Hostia. Muy pepino también este. Tiki tiki. Esto. La mítica mariposilla. ¿Esto qué es? ¿Cthulhu? No sé lo que es. Un pulpo con agua puede ser. Y estrella de mar. Bueno, estrella sin más. Bueno. Accesorios. Piscine y gafas. Piscine y gafas. Ahí es. Piscine aquí arriba está. Las orejitas. Ahí. La nariz. Gafas. Gafas. Hostia. Yo no hay nombre en versión chica, eh. La verdad que no me ha gustado mucho los peinos que le puedes poner con chica. Vamos a ver el nombre como lo podemos configurar. Cara 1, cara 2. Este me hago un neglaso. No, vamos a hacernos un... Muy Desmond este, ¿no? Desmond Miles. Es que no sé. ¿Por qué les veo a todos que tienen cara de yonki, tío? No me lo explico. Mira, este me parece más normal. Vamos a poner un tono de piel así. Así. Clor de iris. Vamos a poner las cosas azules, más o menos. Peinado. ¿Sabes qué peinado tienen los hombres? Mítico rapao. Así. Pues igual me gusta este o este, eh. Este. Vamos a ponernos este. Que queda muy chulo. Y estilo de vello facial lo puedo... También puedo ponérmelo. En plan barbudo. Así. En plan, no tan pasado, pero así. Olor de pelo. Uy. Si no me equivoco yo lo tengo más o menos un poco marroncito, así que... Esto es rubio, ¿no? Sí. Yo creo que mi pelo sería más o menos así. Marcas. Eh... Cicatrices, tatuajes, pintura facial... Eh... No me interesa. A ver si hay una cicatriz que me guste, pero... Creo que eran todas demasiadas excesivas. No me he convencido mucho. Así que se lo voy a dejar en plan normal. Eh... Accesorios. Pris en gafas... ¿Me pongo un pris en unos pendientes o algo? Bueno, es que gafas... No sé yo. Sinceramente, estamos en un apocalipsis. No creo que la peña vaya con gafas y no. Así que bueno. Activamos a la gente inimpiesables. Vamos allá, chicos. Que empiece... The Division. Let's go to the fairy.